¿Te lo lleno, Shell B-Power? Sí, gracias, con B-Power, por favor. Última palabra. Sí, última palabra. Escuchá. Tu respuesta es correcta. Acédate, millonario con Shell. Una permo que sortea un millón de pesos por día. Cargando 20 litros o más de combustible podés ser uno de los nuevos millonarios. Y si cargás 20 litros de Shell B-Power o comprás Shell Helix, quintuplicás tus chances de ganar. Ah, y si sos socio Shell la tampas, tus chances se duplican. Vení a Shell y hacete millonario. Shell.